La libertad de expresión exige un debate robusto para fortalecer la democracia mexicana. Esta casa será un espacio para el debate constructivo, un espacio abierto a todas las voces, a todas las formas de pensamiento, a todas las ideologías, a todas las visiones partidistas. Apostamos a la creatividad, a la imaginación, a tratar de construir cosas en casa, cosas que sean sencillas, sin enorme producción, pero siempre con pasión, con visión y sobre todo con una enorme imaginación. Gracias por ver el video.